Bien, nos encontramos con el comisario Jorge Torres, que brindará el parte policial de este día jueves. Muy buenos días, comisario. Buenos días para todos y para toda su audiencia. Bueno, tenemos una novedad que ocurría el día lunes 25 de marzo. 22, 23 horas aproximadamente se toma conocimiento de una persona lesionada de arma de fuego en Avenida Matorras, entre el caso de San Luis y Mosconi, de esta ciudad. En la hora indicada aproximadamente, el personal del comando radioeléctrico se constituye en el domicilio que les mencioné, Avenida Matorras, entre San Luis y Mosconi, porque había aparentemente una persona lesionada de arma de fuego. ¿En qué sector estaba lesionada esta persona? Sí, le estoy relatando. Cuando llega el personal al lugar, se entrevista con la persona que efectivamente estaba consciente y relata, bueno, de que en circunstancia de que iba circulando con un compañero por calle Matorras, en dirección sur, a mitad de cuadra más o menos se cruza con un individuo, del cual aporta características de su vestimenta. Y luego de cruzarse con él, antes de llegar a la esquina de calle Mosconi, escucha detonaciones de arma de fuego y siente un impacto en la zona de la cabeza, más precisamente en la nuca. A raíz de eso, justamente se convoca al personal de salud, quien acude al lugar, lo entrevistan al igual que al personal policial y lo trasladan al hospital para los estudios correspondientes. Luego de eso, el personal se constituye en el lugar del hecho, privacé trasladado a entrevista a esta persona lesionada y le relata, bueno, lo que acaba de comentar. Él iba circulando con un compañero en dirección a calle Mosconi, se cruzan con un individuo y, bueno, posterior a escuchar detonaciones de arma de fuego, resulta lesionado en el sector de la nuca. Una vez en el hospital le hacen estudios de rigor para descartar cualquier lesión grave y, bueno, se le hacen placas radiográficas donde se determina que tendría un proyectil alojado entre la nuca y el cráneo. Su estado actual se encuentra bien, o sea, no presentaría grave la lesión que tiene. Se le realizó una tomografía y se le dio intervención a un neurocirujano, bueno, que justamente contactó que en el lugar tiene un proyectil y que estaba evaluando si era intervenido quirúrgicamente o no.